Ya niños, vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Hoy chicos es la clase ya número 31 de la unidad número 2 y el objetivo que vamos a trabajar el día de hoy es elaborar descripción de mi personaje. ¿Ya? Esta clase corresponde al lunes 3 de agosto y hoy trabajaremos dos habilidades, aplicar y crear. ¿Ya? Entonces el objetivo es elaborar descripción de mi personaje. Cuando esté listo me levanten el icono hacia arribita. Ahí el Sergio ya terminó. Súper Sergio. El Carlito igual. Súper Carlito. La Marta igual. El Jonathan también terminó. ¿Qué está oscura, Yadira? ¿Ves bien, hija? La Anastasia y la Anadis también. Ya, súper chiquillos. La Marta igual. ¡Uy, que es tan rápido hoy día! Ya chicos, vamos a avanzar. Acá, chicos, recordar las reglas. Bueno, ustedes yo los felicito cada día porque cada día luego hacen menos el tema de activar el micrófono cuando las tías no hablan. Recuerden que debemos apagar el micrófono, encender las cámaras cuando las tías lo solicitemos y el chat, chico, solamente se va a utilizar cuando sea necesario. ¿Ya? Y no rayar las pantallas. ¿Cómo, Carlito? Desactive el chat, tía. Sí, sí, lo desactive. Posteriormente, chiquillos, disculpen que esto se demora un poquito en avanzar. Dice, hoy trabajaremos. ¿Qué vamos a trabajar la clase de hoy, chiquillos? Hoy la clase va a estar enfocada en elaborar descripción de personajes escogidos. ¿Qué personajes, se preguntarán ustedes, chiquillos? ¿Qué personajes teníamos que nosotros elaborar una descripción? Levantando la manito. ¿Qué? Dale, Nico, te doy la palabra. Era el personaje que escogimos la semana pasada. ¿De qué era ese personaje? ¿A partir de qué se escogía ese personaje, chiquillos? De ver el parecido entre nosotros con el personaje. ¿Ya? Jonathan, ¿de qué cuento nosotros debíamos haber escogido estos personajes? ¿Cómo se llamaba el cuento? ¿Te recuerdas? El tigre negro y el ciervo blanco. Bien, Jonathan, el tigre negro y el venado blanco. Súper bien. Chicos, acá dice, vamos a retomar, muy bien, lo dijeron excelente el Jonathan ahí y el Nico, el tigre negro y el venado blanco, ¿cierto? Y vamos a recordar un poquito, chicos, el contenido del cuento a través de estas preguntas. Ya yo les voy a hacer las preguntas directas. Señorita Yadira Noriega, ¿qué personajes participaban en este cuento? El tigre negro y el ciervo. Ya. Señorita Mati Baez, ¿dónde transcurría la historia? En un bosque. Ya, en un bosque. Señorita Florentina Santana, ¿con qué personaje usted se logró identificar? Con el ciervo. ¿Por qué con el ciervo, Florentina? Porque el tigre comenzó a traer comida de mi misma especie y yo hiciese una venganza. Ya. ¿El Misa? ¿Con qué personaje te identificaste tú, Misael? Con el tigre negro. ¿Por qué con el tigre, Misa? Porque me gusta mucho la carne. Súper bien. Qué buena esa respuesta. Súper bien, Misa. Entonces, chiquillos, a partir de esa lección que nosotros realizamos en la clase anterior de poder identificar con uno de los dos personajes, hoy vamos a realizar el material, chiquillos, para el día miércoles exponer ante los demás compañeros. ¿Se acuerdan cuando expusimos el tema del relato histórico? Sí, tía. Así mismo lo vamos a hacer. Entonces, chiquillos, el día miércoles pasado yo les presenté esta misma tablita, que eran elementos que ustedes debían considerar para hacer hoy la exposición, o sea, el material. Recuerden que les dije que podían tener una hoja de blot, una cartulina, un papel krab, y si no tenían ni una de estas opciones, podemos sacar del cuaderno cuatro hojitas y las unimos para que nos quede como un tipo una hoja de blot. ¿Qué es lo que vamos a solicitar con las tías que trabajemos el día de hoy? Vamos a escribir el mismo título, describiendo a mi personaje, nombre del personaje. Ejemplo, el señor, a ver, ¿a qué le pregunto? Debo en un segundo, a ver, quién está ahí, atento, atento, atento. El Martín. Martín, ¿cómo tú le vas a poner a tu personaje, el nombre del personaje? ¿Cómo tú le vas a poner al personaje que escogiste? ¿Qué nombre le vas a poner? El negro. Ya, bien. Señor Carlos Adrián Sen, ¿usted qué apodo, sobrenombre le va a poner al personaje que escogió? Cara de Papa. Cara de Papa, ya. Está bueno ese apodo. En la edad aproximada del cara de Papa, Carlos Adrián Sen, ¿cuántos años va a tener este cara de Papa? Quince. Ya, va a tener quince años este animalito del Carlos Adrián Sen. Luego vamos, chicos, a realizar una descripción. Recuerden que para describir un animal, debemos responder a la pregunta, ¿cómo es? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿El color? ¿El tamaño? Chiquillos, a eso nos referimos. Y con las características especiales, ustedes deberían haber, chiquillos, averiguado la alimentación, la reproducción, su hábitat, ¿ya? Luego tenemos costumbres, manías, cosas que le gustan o no le gustan al personaje que escogimos. Y por último vamos a hacer un dibujo hermoso de nuestro personaje que cada uno de ustedes, chiquillos, escogió. Misa, ¿tiene alguna duda? No, tía, que quería decir las costumbres de mi tigre. A ver, dímelas, mi amor, antes de avanzar. Les encanta el contacto con el agua. También les gusta cazar debajo del agua y les gusta comer carne. Bien, mira, ahí tú me dijiste costumbre y me dijiste cosas que le gustan hacer. Súper bien, Misa. Chicos, aquí necesito que estén muy atentos porque ahora les voy a presentar la lista de cotejos que con las tías el día miércoles vamos a evaluar cuando ustedes estén realizando la exposición. Así que necesiten... Yadira, ¿tiene alguna duda, mi amor, antes de avanzar? Ya. Dígame. ¿El personaje es del cuento o yo puedo crearlo? No, Yadira, debíamos... Recuerda que trabajamos el cuento El tigre negro y el venado blanco y deberíamos haber escogido uno de los dos. El tigre o el venado. ¿Con cuál tú te identificabas? Dime, Carlito. ¿La disertación se va a hacer hoy día? No, hoy vamos a preparar el material. ¿Ya? La idea es que ustedes lo hicieran esto en la casa para que no fuese una tarea extra. Chiquillos, necesito que estén atentos para poder explicar la lista de cotejos. Ustedes cuando estén el día miércoles presentando con las tías vamos a tener ojo a estos indicadores. Miren acá. Primero dice, escoge un animal de acuerdo al cuento leído. Miren qué fácil. Si usted escogió ya el tigre o el venado blanco, ya tiene cuatro puntos. Después viene, bueno, que son tres. Regular dos. Deficiente uno. ¿Ya? Luego, investiga características. O sea, aquí muchos ya realizaron la tarea de investigar. Si usted investigó y el día de hoy tiene su material para elaborar, va a tener cuatro. Si no lo logró realizar, ahí se va a ir disminuyendo el puntaje, pero con las tías también le vamos a ayudar a aquellos niños que no lograron realizar su investigación. Luego, entrega, descripción, color, tamaño, nombre, apodo, edad, de animal escogido. Si usted considera todo esto, chiquillos, ya tiene los cuatro puntos. Realiza dibujo de animal escogido. Miren qué fácil tener los puntajes. Si usted ya dibuja su animal... Ya es más fácil para mí. Sí, porque tú tienes la habilidad de dibujar. Por ahí también el misa, el nico, son muy buenos para el dibujo. Después, chiquillos, prepara su exposición utilizando tiempo disponible. ¿Qué tiempo? Esta clase. Porque la idea, con las tías lo hablamos, era que ustedes no tuviesen una tarea extra para la casa. Por eso el que tiene que aprovechar, con las tías vamos a estar mirando muy atentamente las cámaras para ver quién aproveche, quién no, el tiempo disponible. Luego, utiliza material de apoyo. ¿A quién me refiero? Papel craft, cartulina, una hoja de blot. Ya no sé si va a ser su dibujo en una hoja con más color para que sea más llamativo. Después, presta atención a las exposiciones de sus compañeros. El respeto, chiquillo, es esencial. Y responde preguntas adecuadamente. Pueden ser preguntas de sus compañeros o de las tías. ¿Ya? ¿Quedó clara la lista de cotejo? ¿Hay alguna duda respecto a lo que se va a evaluar, chiquillos? ¿Clarito? ¿Como el agua? Súper bien. ¿En cuál va a ser la fecha de entregación de ese trabajo? ¿Cuándo vamos a realizar la exposición, Sergio? El día miércoles. Hoy tenemos toda la clase para realizarlo. La Martina Vilches tiene una pregunta, parece. Marti, dígame. Tía, la cartulina tiene que ser de cualquier color. La que usted tenga, mi amor. Si no tienes cartulina, en este momento puedes unir cuatro hojitas de tu cuaderno y hacemos un tipo una hoja de blog. La idea es que avances ahora, mi amor. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ya explicando. Y ahora, Yajaira tiene una duda. Yajaira, dígame. El miércoles se expone ante tus compañeros. Mira, la Florentina ya está sacando su material. Chiquillos, la idea es esa. Igual como lo está haciendo la Florentina, que en este momento saquen su material y nos pongamos a elaborar ya la presentación, la exposición, el material de apoyo. Si tienen alguna duda, con las tías les podemos ayudar. ¿Ya? Para los que no, chiquillos, investigaron. Recuerden, les voy a proyectar aquí la tablita que deben considerar, chiquillos. Espérenme, esta es. Acá está. Ahí, chicos. Se devolvió. ¿Ya? Dígame. El Nico tiene la mano arriba igual. Ya, tía. ¿Quién me estaba hablando? ¿Quién me dijo, tía? El Vicente. ¿Vicente Venegas? Dicho, te escucho. Bien, Martín. Miren, el Martín también está sacando con la mamá el material de apoyo. Súper. La idea es que aprovechen este tiempo, chiquillos. Si tienen dudas, consulta. Levantan la manito. Tía, ¿quién me dijo que tenía la manito arriba? Ah, el Nico. Nico, dígame. Es que, tía, yo le iba a decir que si puedo escribir todo lo que voy a hacer en la cartulina, en el papelógrafo y después pasarlo al papelógrafo. Sí, mi amor, esa es la idea. Ya, por eso les proyecté esto, porque tienen que seguir este ejemplo, describiendo a mi personaje, el nombre del personaje, escribo el nombre. Dígame, tía. La Anaís cree que tiene una duda. Anaís, dígame. ¿Para el Nico le debo crear mi propio personaje? No, Anaís, mira. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen para la Anaís. Nosotros la semana pasada, Anaís, trabajamos un cuento que está en la página 110 de tu libro, que era el tigre negro y el venado blanco. Tú deberías haber escogido al tigre o al venado blanco para investigar de ese animal y el día miércoles exponerlo ante tus compañeros. ¿Cuál te gustaría investigar, Anaís, a ti? ¿Al tigre o al venado blanco? ¿Cuál? Mira, entonces si tú escogiste el tigre, tienes que ir completando esta tabla de información. Nombre del personaje. ¿Cómo le vas a poner tú a tu personaje? ¿Qué apodo le vas a poner? ¿Qué edad va a tener tu personaje? Descripción. ¿Cómo es un tigre, Anaís? Tamaño, color, forma, características especiales. Yo por aquí tengo algunos datos de los tigres, chicos, los que no lograron hacer la investigación. Ejemplo, en la alimentación los tigres son carnívoros, el hábitat, ellos habitan en Asia, viven solos, no viven en manadas, chiquillos, es un dato. ¿Ya? Las hembras tienen de una a siete crías. Yo anoté por acá, no sé si las tías tienen algún otro ahí, apunte. Mira, sí, como dijo usted, tienen de siete a ocho crías y la gestación es de una duración de 95 o 110 días. Ya, miren, ahí la tienes de otro dato, chiquillos. El tigre es un mamífero y es el más grande que existe en el planeta. Uy. Su volumen, ellos pesan los machos, 350 kilos, y las hembras entre 85 y 100 kilos. Hay otro dato que lo pueden anotar. Tienen excelente visión, tienen excelente audición. Y sobre su color, por ejemplo, podemos decir que son de color naranjo, tienen tonos blancos y tienen unas rayas de color negro. Súper, mira, la audición de sus rayas, ya, usted sabe que son tan únicas como nuestra huella. Todos los animales, todos los tigres son únicos y diferentes, ninguno es igual al otro. Mira, miren la tía, el dato que dio. Yo no lo sabía, Maxi. Gracias, tía, por compartir ese dato. Mira, las rayas son partes, no son rayas, no son partes. Martín, te escucho, disculpa, dígame. El tigre es un super depredador. Es que Martín, disculpa, no te escuché, hijo. Es un super depredador. Exactamente, Martín, es un super mega depredador. Bien. Esa es la idea, chicos, que vamos compartiendo en este momento y vamos por ahí a Martín con su material, a la Florentina que empezó a sacar su material. Vamos, Mati. Misa tiene una duda, creo. Ya, Misa, dígame. Bien. Dígame, mi amor, lo escucho. ¿Se puede hacer en hojas de blog? Sí, tú puedes unir dos hojas de blog. Puedes completar la información que está acá proyectada en una, en la otra hoja de blog haces el dibujo. La idea es que aprovechen este tiempo los chiquillos que tienen disponible. Recuerden que con las tías aquí estamos para ayudar. Por ahí también la Florentina tiene información. Chicos, para los que escogieron el venado, aquí tengo algunos torpedos. ¿Ya? Solamente los machos tienen cuernos. ¿Ya? Un venado macho, ¿saben cuántas hembras puede llegar a tener? ¿Son tan pillos estos animales? ¡Cuarenta hembras! ¡Cuarenta hembras puede tener el macho alfa, chiquillos! ¡Cuarenta hembras! ¿Ya? La alimentación se alimentan de plantas, ¿ya? ¿Cuál puede ser una característica de ellos, chiquillos? Que corren demasiado, son animales que corren mucho, 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 ¿ya? ¿Qué otro tengo? Viven en todos los lugares, menos en la Antártida y en Australia. Y existen más de cien especies de venados en el mundo. También es un dato, chicos. ¿Quién más investigó sobre el venado que nos pueda compartir algo de lo que yo no dije? Yo investigué que su campo de visión es muy amplio. Eso quiere decir que ellos miran abiertamente. También que tienen mala visión, cinco veces peor que los humanos. Pueden detectar olores. De hecho, a los seres humanos los pueden detectar dentro de un kilómetro. También descubrí que no diferencian entre el color rojo y naranja, pero sí diferencian el color amarillo y el azul. Miren, la tía Ale ahí nos dio un dato que podemos decir que está opuesto a lo que hace el tigre. O sea, el tigre tiene buena visión, el venado es lo opuesto. Súper. Misa, ¿usted quiere decir algo, mi amor? Bien, ¿le puedo explicar algo a mis amigos? Sí, por supuesto, adelante. Tiene un buen instinto salvaje de animal, del tigre. Bien, por ahí lo que decía el Martín también se complementa con lo que decía el Martín. Súper misa. Chicos, insisto, aprovechen este tiempo disponible que tienen para elaborar su material. Para que no quede en contarea. Bien, Florentina. Yo mañana lo voy a tener listo. La idea es que lo haga ahora vos, Carlito, para que utilices este tiempo de la clase y no te quedes con material para hacer en otra hora. Esta era la idea de la clase. Sí, sí, no se lo había hecho, pero me faltaba casi toda la disertación. Ya, pues vamos, acá te ayudamos con las tías si te falta algo. Traten, chiquillos, de hacerlo como está acá, insisto, proyectado, para que vayan ordenado el nombre, después el apodo. ¿Qué no tiene, Carlito? Sí, ahí tiene la mano arriba. Espacio, no tengo más cartulina. ¿Y no tiene una hoja de blog? ¿Y si sacamos las hojas del cuaderno y las pegamos las cuatro y no queda una hoja de blog, Carlito? ¿Busquemos solución para poder trabajar? ¿Te tinca? Es que mi papá va a venir con cartulina. Ah, ya, esperemos al papá entonces. Yadira, dígame. Mi amor, estás muy oscura, tú ves bien. Dígame, ¿la escucho? También puede ser mujer. Hembra, sí, sí, puede hablar. Le puedes poner un nombre de hembra, exactamente. Princesa. Y Jonathan, dígame, mi amor. Otro dato de los tigres que están en peligro de extinción. Miren qué bien el dato de la Yadira, súper. Tía, yo tengo unos datos sobre el tigre que les pueden servir a los niños que están hablando ahí de los tigres. A ver, tía, va. Como decía la Yadira, están en peligro de extinción porque están originarios de Asia y tienden a estar en los países de China y India, que es normal el consumo de tigres. Entonces, ahí por ahí la población está muy, muy reducida. Yo tengo otro dato del tigre. Dale, Nico, te escuchamos. A ver, Nico. Que el tigre negro es casi, es un color raro de encontrar en el tigre. Exactamente. Se ve más la pantera negra. Tengo una duda. Dígame, Alvarito. Ya. Dime. Pero, ¿qué tiene de ver el animal aquí? El animal no se enlizó. Tiene que ver, Álvaro, porque las clases anteriores trabajamos esto para poder realizar esta preparación para nuestra exposición. Creo que el Álvaro no estuvo en la clase pasada. Yo te voy a... A ver, Álvaro, voy a tratar de... No, es que ya lo que me pasa es que a veces me funciona bien el son y a veces me funciona mal. Ya. Ya, pero mira, Álvaro. ¿Puedes estar correcta la clave? Para que no te complique, escúchame un poquito, mi amor. No me hagas la clave. Escúchame un poquito. ¿Qué animal te gustaría a ti exponer el miércoles ante tus compañeros? ¿Al tigre o al venado? ¿Qué tengo el izquierdo entre esos dos? Sí. No conozco ninguno de los dos. Pero por eso va a ser más entretenido. Va a ser más entretenido investigar de ese animal. Por mí, yo elige el tigre. Ya. Entonces, Álvaro, escúchame bien. ¿En tu casa tienes alguna cartulina? ¿Alguna hoja de blot? Sí, tengo. Ya, entonces va a ir a buscar ese material y vas a empezar a realizar esto que está aquí proyectado. Vas a escribir como título, describiendo a mi personaje y luego con las tías te vamos a ayudar con la información del tigre. ¿Te tinca? Ya, Álvaro, vaya a buscar el material. El Jonathan. Espérame, mi amor. ¿Qué quiero escuchar? Disculpen. Al Mati Lobos. Mati, ¿qué animal tú escogiste? Mati Lobos. ¿Qué animal escogió, hijo? El venado. El venado, dijo tú. Mati, ¿qué estás utilizando? ¿Una hojita de blot? ¿Una cartulina? ¿Tienes la información, si no, para ayudarte con las tías? ¿La tienes, Mati? Una hoja de blot. No te escucho, mi amor. Parece que dijo hoja de blot, ¿no, Mati? Una hoja de blot. Ya, Mati. ¿Cómo le pusiste? ¿Qué nombre le pusiste a tu venado? Todavía no le puse nombre. Ya, mi amor, póngale nombre para que vamos avanzando. Tenés que ponerle un nombre y un apodo, Mati, o sobrenombre, para que sea entre T. Dime, Vicente. Ya, yo tengo características. ¿De qué? ¿De qué tienes características para que las compartas con tus compañeros? Del tigre. Ya, atentos los que les quieren el tigre. El Álvaro quería el tigre. Mira, Álvaro, escucha al Vicente. Dale dicho. Ya, tía, que es uno de los mamíferos que más alto puede saltar y que está en peligro de extinción. Buena, miren, ahí nos dio un dato extra. El animal que salta más alto es el tigre. Buena, bicho. Ya. Dime, Anaís. ¿Puedo ocupar una hoja de blot? Primero escribir el nombre del personaje y la pude... ¿Sí? ¿Y en lo otro el dibujo? ¿Sí, Anaís? Gracias. Gracias. Tía, la Marti Vilche igual tiene duda. Ya, tía. Martina, dígame. Tía, tenemos que traer... O sea, tenemos que traer las cosas que yo ahora, porque yo no estoy en mi casa. Estoy en la casa de mi tía y la cartulina está en la casa de mi papá. Pero mira, Martina, en el cuaderno. Eso mismo te iba a decir, lo mismo que te dijo la tía Ale. ¿Completa todo esto en tu cuaderno para que después solamente transcribas la información? Ya lo hice, tía. Tía, tengo un dato curioso del venado. Dale, Nico. Que ellas identifican bien el amarillo y el azul, pero les cuesta ver el naranjo y el rojo. Bien, la tía Ale también había dado ese dato. Súper bien. A ver, la Antonella, Anto, ¿tú puedes prender un poquito tu cámara que te estaba viendo cómo estabas registrando? ¿Me puedes mostrar lo que estás haciendo? Martín tiene la manito de arriba. Ya. A ver, Anto. Súper bien, Anto. Esa es la idea. Trata de ponerle más color, me refiero más color a los lápices que usas, ¿ya? Pero súper bien Anto. Martín, ahora sí, hijo. A ver, miren, matan a sus presas clavándolos los colmillos en el cuello. Ya, bien. ¿Por qué creen ustedes que los animales, los depredadores, hacen esa mordida mortal justo aquí cuando dice Martín? ¿Quién sabe? ¿Por qué le pueden cortar a noquearlo? ¿A qué va a darle el cuello? Los ahogan, chiquillos, le apretan acá y los asfixian. Por eso los animales mueren tan rápido. Ya. Dime, Martín. Pero eso no solo lo hace el tigre, también lo hace... ¿Los depredadores? Exactamente, los depredadores. Yo los veo en los documentales. Ay, a mí igual me gustan esos documentales, Martín. Los veo harto. De hecho, el venado es muy comido por los lobos, los osos y los venados bebés, los más chiquititos, por zorros y hasta pájaros, como las águilas. Oiga, tía. Miren. Dime, Martín. Un cosa de este es que lo morden en el cuello. En realidad es para romperle el cuello. Ya. Y... El cuello es una... Dale, Martín, te estamos escuchando. ¿Eso era? ¿Para romper el cuello? ¿O quería decir otra cosa más, Martín? O sea, a ver, lo hacen para asfixiarlos y romperle el cuello. Exactamente. Exactamente. ¿Y cómo quedan? Y también. ¡Qué guay! Chicos, miren, por ahí está el Gustavo. Chiquillos, traten de encender la cámara para ver si están trabajando, ayudarlo en algo. Germán, tú investigaste. Gustavo, investigó sobre su animal. ¿Qué escogió? Sí. ¿Qué me habla? Yo, Anto. Dime, Anto. Lo que pasa es que yo no investigué porque no me había acordado. Ya, pero lo estás haciendo ahora con lo que escuchaste de tus compañeros y lo que estamos llevando las tías. Así que súper, Anto. Esa es la idea. Mira, Anto, ¿qué nombre le pusiste a tu personaje? ¿Qué? Estoy entre dos nombres. A ver, dime. Una que se llama, ¿cómo se llama? Que se llama princesa o otra que se llame luz. Ya, súper, ¿viste? Ahora avanza con el apodo sobrenombre. ¿Cómo te gustaría que fuese su apodo sobrenombre, Anto? Ahí lo vas completando de a poquito, mi amor. De la descripción, niños, recuerden que deben responder a la pregunta, ¿cómo es? Tamaño, forma, color. Ay, que están concentrados, niñito. ¿Cómo va la florentina? ¿Cómo va, florentina? Bien. ¿Te falta algún dato, mi amor, para ayudarte? No. Ya, súper. La freis. ¿Cómo va la freis? ¿Qué animal escogiste, mi amor? El venado. ¿Investigaste del venado, freis? No, tía, se me olvidó también. ¿Pero estás escuchando lo que estamos diciendo con las tías para que lo vayas realizando? Sí, lo estoy escribiendo en un cuaderno. Bien, súper. Dime, Maxi. ¿Cómo qué nombre es el personaje? ¿Cómo le vas a poner tú al animal que escogiste? ¿Qué nombre le vas a poner? Pedro, Lautaro, José, o un hombre que... Piense que es tu mascota. Exactamente. Maxi, ¿tú investigaste? No, pero lo estoy escribiendo en el cuaderno. Súper. Tengo otra cosa del venado. Dale, Nico, te escuchamos. El venado se distribuye por el hemisferio norte. Súper bien, Nico. Yo igual tengo otro dato que es que el venado en cierta época del año pierde sus cuernos. Uy. Los pierde, tía. Las vuelven a crecer. Es todo un proceso. Mira, Martín, qué interesante. Los pierde Martín, dice la tía, Ale. Y después les vuelven a crecer sus cuernos. Recuerden que los cuernos, ¿para qué lo utilizan los ciervos? ¿Para qué lo usan, chiquillos, los cuernos? Para lo delgada. Para luchar, para defenderse. Súper. Sí, también para defenderse. Exacto. Dime, mi amor. Para marcar tu historia. Tía, me sé otra cosa del tigre. Ya, Misa, vamos, compártalo. Hay muchos compañeros que están registrando lo que nosotros decimos. Así que, súper. Los tigres cazan de noche y comen 5 kilos de carne al día. Uy, bastante. Recuerden, chiquillos, que los felinos tienen muy buena misión nocturna. Dale, Carlitos, te escuchamos. El hábitat de los tigres negros son los bosques, las praderas, las selvas y las sabanas. Bien, qué buen dato. Oye, ahí veo a la Frey que está tomando aporte. Le sumo algo al dato de Carlitos. Vamos, tía. Para los tigres es muy importante que su hábitat tenga agua. No solamente para tomar y ocuparlo como líquido, sino que para asiar se les encanta nadar, les encanta el agua. Qué rica. Ah, yo me identifico con el tigre, entonces. Me encanta el agua. ¿Le doy otros datos, tía, del tigre? ¿Cómo, tía? Disculpen, no lo escuché. ¿Le doy otros datos del tigre, le digo? Sí, tía, vamos. Ahí hay muchos que están registrando. Los tigres anualmente cazan entre 50 a 60 animales. En sus gestas pueden ser elefantes, monos, una gran variedad de aves también, tía. Miren, pobrecitos, los demás animales. Pero es el ciclo de la vida, claro. Ya, lo que pasa es que no estoy escribiendo porque no se me ocurre ningún nombre. Ya, vos, pero piensa, vos, ponte creativo, imagina. ¿Cómo te gustaría llamar? Él le dijo ahí algo súper importante. Exacto. ¿Cómo te gustaría llamar a tu mascota? Muy bien, Frey. Zanahoria. Día. Dime, Misa. Sí, es que yo soy nulo. O sea, me pueden decir que dibuje algo. Puedo estar ahí un buen tiempo, pero para los nombres soy nulo. Ya, pero trata de imaginar. Pues Pedrito, no sé, pues Cachupín. Buen raya. Ella tiene un dato curioso. A ver, a ver, silencio. La Yadira tiene un dato curioso. Ya, Yadira, vamos. Tía, si le quitamos un pelo, el pelo a un tigre, las rayas se siguen viendo en la piel. Miren lo que decía la tía Krishna. Lo que decía la tía Krishna. Súper. La raya es un parte de su piel. Exacto. En cuanto se le puso el pelaje, siempre lo estarán. La tía Krishna, en un comienzo, dijo que todos los tigres eran únicos. No hay un tigre que sea igual al otro. Es un buen dato. Oye, quiero ver esos dibujos. Las tigres son entre 15 a 20 años. Duran entre 15 y 20. Pero solamente si tienen una vida saludable, con buena alimentación. Miren, es como un tatuaje que no hacemos los humanos. Miren, puede ser algo similar. Tía. Y sabes que me llamó mucho la atención, tía, al investigar del tigre. Ay, ¿quién habló? Dos mamás, tía, lo escuchamos. Después le damos la palabra al Misa. Ah. Que me llamó mucho la atención que la palabra tigre significa, en la antigua persa, la palabra flecha. Por la descripción que se le daba en ese entonces al tigre. Era un animal muy rápido, entonces se les escogió el nombre tigre y se les conoce como tigre por eso. Porque para ellos era una flecha, un animal muy veloz. Bien. Ay, qué bacán. Sí, me llamó mucho la atención esto. Anastasia está por ahí. La Anastasia, ¿no? Anastasia, mi amor, si no tienes cartulina, usa hojas del cuaderno, mi amor. Lo que tengas o alcanza, la idea es que aprovechen este tiempo. ¿Cómo va el Vicente Venegas? ¿Cómo va el Gustavo, el Germán, el Felipe Pascual? Ya, Misa tiene la manita. Ya. Misa, te escucho. Sí, es que los tigres cazan de noche como tienen visión nocturna. Exactamente. Ellos todos los felinos tienen. Como los gatos. Eso, ahí, súper. Sí, a ver. Dime, Nico. Yo escribí varias cosas del penado, o sea que ya terminé. ¿Terminaste? ¿Y el dibujo? A ver, Misa, nos puedes mostrar en qué lo escribiste. Lo escribiste en una hoja de blog, nos puedes proyectar en tu cámara. Es que, tía, yo no sé dónde hay una hoja de blog y con esto, en este cuaderno no lo puedo, no le puedo sacar hojas. Ah, ya, pero lo escribiste en tu cuaderno, después lo vas a tranquilir. Ya, a ver. ¿Nombre del personaje, Nicolás? A mi personaje le puse cola blanca. Bien. ¿Apodo? Eh, a ver, espérame. ¿Apodo blanco? Ya. ¿Edad aproximada? ¿Cuántos años tienes? Dos años y medio. Eso es lo más, lo joven de un venado. Bien. La descripción de ese venado, Blanco. Eh... Ya. Su cabeza es delgada y fina como la del caballo. Sus piernas son delgadas y los machos tienen cuerno. Bien, Nico. Súper. Características especiales, Nicolás, ¿qué nos podrías compartir de tu personaje? En el libro decía que era tímido, astuto y amable. Bien. Chicos, recuerden que cuando el miércoles estemos exponiendo, la idea es no leer, sino que aprendérselo y darle a conocer a nuestros compañeros lo que nosotros investigamos. Misa, te doy la palabra. Misa, me encanta cuando participas en la clase, así que te felicito. Súper bien tus intervenciones. Sí, es que todavía estoy completando. ¿Ya? Y ahí le digo lo que... Ah, ya. ¿Ya le pusiste apodo, Misa? Sí, pero me falta la cara. Dime cómo le pusiste al apodo. Adelántamelo para saber, Misa. ¿Cómo le pusiste a ver? En Rodol. Bien, súper. La Mati, ¿qué apodo le puso a su personaje? Flores. Bien. Jonathan, ¿tú qué apodo le pusiste? Fito. ¿Cuánto, mi amor? ¿Fito? Fito. Ya, súper. Florentina, ¿tú qué apodo le pusiste? Lala. Lala, buena esa. La Freys, ¿qué apodo le puso? Tía, no todavía le escribo. Eso de ahí que dice el nombre, apodo, se escribe en la cartulina. Sí, mi amor. Martina Vilche. ¿Qué apodo? Ah, pues yo tenía un dato. ¿Tiene una duda? No, un dato. Dale, Martina, compártalo. Tío, yo le puse apodo. Es un poquito, bicho. Es una... Es uno de los gatos, pero los gatos son casi lo mismo que los tigres, ¿o no? Claro, se puede considerar que son felinos, ¿sí? Vicente Venegas, ¿qué apodo le pusiste tú? Ay, disculpa, Martina. Dale, dale. Es que si le ponía un escoche en el pelaje a un gato, como que se vuelven locos porque piensan que es un peso. Y aparte les debe causar daño. El dolor. Vicente Venegas, ahora sí, mi amor. ¿Qué apodo le pusiste? Rayitas. Ya, buena, rayitas. Va a ser un tigre, me imagino. Hay un dato curioso sobre los gatos. Quiero ver esos dibujos. Aquí hay muchos que son buenos para los gatos. Y tengo mis dibujos listos. A ver, tía Ale. Ah, no, la tía seca. No, la tía seca. Miren el dibujo de la tía, ¿lo ven? La semana pasada yo había dicho que era un tigre, pero ahora que los niños empezaron con sus datos, me di cuenta que me parezco más al venado. Bien, tía, que bien ese dibujo. Es un dibujo básico. Sí. Básico, yo no puedo hacer eso, no es muy básico. Yo dibujo en 3.000 años. Claro, sí. Caldito no importa, somos dos. Lo importante es intentarlo, que nos quede un dibujo bien. Tío, dibujo súper horrible. Yo también. Es una práctica. Chicos, de uno, que no escucho. Espérenme. Mi mamá dibuja muy bien, pero yo no. Ah, ahí tu mamá te va a tener que ayudar a hacer el dibujo, Martín. Miércoles. Tu mamá te ayuda, Martín. Anaís, ¿tabas diciendo algo? Disculpen, chicos, Anaís. Yo puedo dibujar perfecto dibujando de Google. Ya, o pueden calcar que se decía antiguamente, chiquillos, se usaba harto. Poner una hojita y lo marco, lo marco. Dime, Maxi. ¿Qué se tenía que poner en descripción? Que se me olvidó que había que poner ahí. ¿Cómo es, Maxi? Tamaño, color, forma. Recuerda que cuando describimos usamos adjetivos calificativos. ¿Ah? ¿Cómo que forma? Forma, po. Es gordo, es cuadrado. ¿Cómo es? Es peso, claro. Ahí puedes encontrar tus datos. Tía. Hoy se me ha pasado volando. Esta clase ha estado súper interactivo. Vamos, Misa, dígame. No, que los tigres, ellos tienen un apodo. Se llaman Matador Azules del Norte. Uy. Guau. Tienen bien puestos ese apodo, entonces. Matadores. Bien, Misa. ¿Cómo vas, Mati Lobos? El Jonathan está súper... Oye, estos anillitos están súper concentrados. Están para sacarle una foto. Mati, ¿cómo vas completando tu información, Mati? ¿Te falta un dato para ayudarte, Matías? ¿No? Ya. Chicos, los que tienen su cámara apagada, el Carlos Quintero, ¿cómo va? La Yajaira, Bastiana Arroyo, ¿usted de qué animal está investigando? ¿O realizando? El tigre negro. ¿Cómo vas, Bastiana? ¿Necesita ayuda en algo, hijo? No, mi mamá me está ayudando a mí. Ah, ya. Súper, Bastiana. Súper, con la mamá ahí. Chicos, el Carlos Quintero me pone bien. La Martina. Martina, ¿cómo vas, mi amor? Solamente el dedito. Ahí usted me avisa. El Pipe. Bien. Dime, Maxi. ¿Y las características especiales? ¿Características? Recuerda que tenemos que considerar la alimentación, Maxi, el hábitat, su reproducción. Ah, ¿eso? ¿Sí? Eso no lo podría hacer ahora, pero lo voy a intentar. ¿Te ayudo? Tía Nazaret. ¿Maxi? No, tía. Ah, ya. Dime, Misa. Yo soy un montón de cosas de renado, pero no todo. Ya, Maxi, súper. Dime, Maxi. Ya terminé, tía. ¿Terminaste? Bacán. ¿El dibujo también o quedó pendiente? Ya también lo dibujé. A ver. Ah, yo creo que... Muéstralo, muéstralo. No, tía, me falta. Ya. Ya sé que la había dibujado. Ya, vamos terminando para que me lo muestres, Po. A ver si se me pega esa habilidad. Ya descargar, usted hablaba de que descargamos la imagen y luego buscamos una hoja y lo dibujamos. Eso, eso hago yo, Anaís, sí. Lo copio en una hoja blanca o lo pongo a la luz y se marca todo, así que lo dibujo ahí. Tía, estoy listo. ¡Estoy listo! ¿Cuál escogiste, Sergio? Un plato secreto, tía. ¿Qué animal? El venado blanco, Po. Ya. Bueno, Po. ¿Qué nombre le pusiste? Venado restamboreado. Ya. ¿Y el apodo? Fettuccini. Fettuccini. Ya. Oye, ¿cómo es la descripción de ese venado? Fettuccini. ¿Y la edad? Ah, ya, disculpa, me saltó la edad. ¿La edad? Catorce. Ya, descripción. No te metas con él o si no te da el medio golpe. Además, R es blanco y tiene la oreja más chica. Ah, ya. Mira, ahí dice dos descripciones, que tiene la oreja chica y el color. ¿Qué otra cosa puedo describir? ¿Es peludo? ¿Tiene pelo? ¿No tiene pelos? ¿Ya? Trata de completar. Solo tiene pelu blanca. ¿Ya? ¿Ya? Otra característica que tengas que describir, tiene las patas largas, tiene las patas cortas, tiene cola, no tiene cola. Trata de complementar esa respuesta, Sergio. Tiene cola. La pregunta es la cola más chica. Trata de completarlo. Dígame, Carlito. Hay que crear nuestro personaje y hacerlo todo sobre nuestro personaje o solo del tigre en sí. No crear. Recuerda que teníamos que escoger entre el tigre y el venado blanco. Y de eso teníamos... ¿Me escuchas, Carlito? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Había que escoger entre el tigre negro y el venado blanco. Y de acuerdo a eso teníamos que elaborar ya la tabla que está acá con información. ¿Me escuchan? Yo la veo pegada. ¡Ay, sí! Me había quedado congelada. Pensé que se me había caído al internet. Pero eso para felicitar a Bastián, que está aquí poniendo todas sus ganas. ¿Quién tía? ¿Bastián Arroyo? Bastián Arroyo, tía, sí. Me mandan una fotito. Está ahí, tuvo un problema con su pierna, pero está ahí con todo el ánimo en su trabajo. Bastián, que te recuperes pronto, hijo. Sí, a la imagen no estáis a escribir. Ah, ya, disculpa, disculpa. Recupérate pronto. O por lo menos que alguien mande... Ya, Anaís. Ahí está proyectado. Vamos, chicos, que nos quedan ya unos cinco minutitos para terminar. Chiquillos, se me pasó, pero volando el tiempo de esta clase. Súper bien, chiquillos. Espero ustedes hayan aprovechado el tiempo, Popo. La Florentina está ahí full concentrada. ¿Cómo vas, Jonathan, con tu material? ¿Lo terminaste o te falta? Tía. Me falta tía. Ya vamos, vamos, ánimo. Dime, Maxi. ¿Cómo se dice? No lo había hecho. Yo, pero ahora ya estoy terminando. ¿Viste? Me falta el dibujo y el sobrenombre. Súper. Por eso era necesario este tiempo, para que no tengan tareas para la casa en otro tiempo, pues, chiquillos. Había que aprovechar este tiempo disponible. Sí, ya terminé. ¿Lo terminaste con el dibujo, Misa? ¿O te falta el dibujo, mi amor? A ver, muestra. Ya terminé todo. Muéstrame el dibujo. Ay, qué lindo, Misa. Que te quedó lindo. Después lo coloreas. Te quedó perfecto. Bien, Misa. Oye, el Germán y el Gustavo están por ahí. ¿Me pueden dar alguna señal de vida? ¿Realizaron algo, chiquillos, o no? Yo ya tengo todo en mi mente, tía. Ya trata de pasarlo a capo. Ya arreglé la descripción. Súper, Sergio. Esa era la idea. ¿Y el dibujo lo hiciste, Sergio? ¿Te queda pendiente? Sí, sí, ya lo hice. Lo hiciste. Ya. Lo lamentable... Dime. Quisiera mostrarlo, pero lamentablemente tengo la cámara mala porque rompí mi tablet. Ah, ya. Ya, Sergio, pero no se preocupe. Cuando tú das la descripción, yo me imagino tu dibujo. Recuerda que la descripción nos ayuda a poder identificar algo. Ya yo tengo cuatro datos. Sí, Vicente, dale, te escucho. Que los tigres pesan entre 180 y 350 gramos, o sea, kilos. Bien. Por ahí también lo había compartido una de las tías. Súper bien, bicho. Tía Nazaret. Dígame, mi amor. ¿Le puedo decir lo que escribí? Ya, súper, dale, Misa. ¿Qué quieres compartir? ¿Hasta dónde quedamos en delante? ¿Descripción la dijiste? No. Vamos, dígala. Es lindo, blanco, de color negro y grande. Súper bien. ¿Características especiales, Misa? Tiene un buen instinto salvaje de animal. Bien. ¿Costumbres, manías, cosas que le gustan o no le gustan? Les encanta el contacto con agua, con el agua. También come cerca del agua. Bien. Súper bien, Misael. Martina Vilches, tiene la manito arriba. En día, las características especiales tienen que ser, como tienen que ser de un tigre, así como cualquier tigre, o de un venado, así como cualquier tigre. Sí, mi amor, en general. Tienen que ser solo que tiene el venado que eligieron. Sí, en general, mi amor, en general de la especie del animal que escogiste. Dime, Maxi. Ya lo terminé. Ya. Tan solo me falta el dibujo de personaje que eso lo haré después. Esa era la idea de tu tíos. Porque no me alcanzo a poner el tiempo. Ya. Chicos, dime, mi amor. Puedo decirlo, pero solo me falta el dibujo. Ya. Lo que quiero escuchar es el apodo. A ver, dime el apodo. Comparte el apodo, Yadira. Mi personaje se llama Cristal y su apodo es Cristi. Ya. Descripción, ¿me puedes decir la descripción de esa Cristi? Es blanca, con rayas negras, tiene ojos grises, es muy peluda y tiene garras largas. Súper, tiene esa descripción, Yadira. Chicos, recuerden que cuando uno describe, utiliza la coma ya para poder nombrar y describir. Dime, Maxi. Pasó algo en mi prueba de cómo se dice del libro y que yo puse la respuesta de los amigos que conoció y me salía como incorrecta. Ah, Maxi, que lo expliqué. Ya, Maxi, entro un poquito después que lo explico. Maxi, explicaba al comienzo de la clase que yo en esa pregunta me refería que cuando el libro empieza a contar esta historia, ya, dice que Efraín llega a la vega y él conoce a dos amigos, ya, que son José Lote y Cocolizo. Luego, después, Maxi, José Lote les presenta a los dos a Rayén, ya, se me olvidó el otro nombre. ¿Cómo se llamaba el otro niño? Ramoncito. Ramoncito. Entonces, yo a eso me refería a Maxi, pero si hay mucha confusión con esa respuesta la vamos a dejar nula, ya, para que no te vaya a afectar en tu calificación. Pero ese era el enfoque de la pregunta, Maxi. Los amigos que él conoce, porque la pregunta no dice, ¿a qué niño José Lote le presentó a Efraín? Hubiese sido distinta la respuesta, ¿ya? Chiquillos, para ir un poquito finalizando la clase, ya comentamos las actividades, compartimos la información con los compañeros. Bueno, quiero felicitar a todos aquellos que, a las tías también que ayudaron con el tema de la información, a los niños que estuvieron muy participativos. Y para finalizar, la señorita, estoy muy contenta porque por ser la Frey no tenía ni la información y logró avanzar. Frey, ¿usted quiere decirme algo, mi amor? Sí, tía, quiero decirle el nombre y el sobrenombre. Ya, mi amor, dale, te escucho. Su nombre se va a llamar Sofía y su sobrenombre va a ser Lala. ¡Bien! ¡Mire, la Frey tampoco tenía nada! Ya, Maxi, vamos, vamos, antes que se nos acabe el tiempo. ¿Qué tengo que decir? El nombre y el apodo. Estábamos, la Frey nos señala que quería contar. El nombre va a ser el de mi, el nombre va a ser el de mi mascota, Pinky. Pinky, ya. Y el animal y el ciervo, que se me olvidó decirlo, y se va a ir, y su apodo, sobrenombre, he manchado blancas. ¡Súper! Chicos, para finalizar, mira Frey, esta pregunta va para ti. ¿Lograste realizar tu exposición, o sea, lograste realizar tu material que vas a utilizar el día miércoles? Sí. ¿Cómo lo lograste, Frey? ¿Cómo lograste realizar ese material? Haciendo lo posible para lograr obtener los materiales que me piden. Ya. Eh, la Yadira. Yadira, ¿qué información consideraste? Puede ser la Yadira o el Jonathan. Ay, sí, Yadira. ¿Qué información consideraste para realizar tu exposición, tu material de apoyo? ¿Qué datos fueron relevantes para ti, Yadira? Escuchando las descripciones de la tía Krishna. Bien, a la Yadira le facilitó lo que señaló la tía Krishna. ¡Súper! Jonathan, ¿qué información consideraste tú, mi amor, para llevar a cabo tu material de apoyo? La descripción que hizo mi mamá. Bien, súper bien ahí la mamá del Jonathan, felicidades. Chicos, esto es para los niños que no se pueden conectar. Aquí les explico un poquito que si no están el día miércoles se deben grabar y enviarme el correo, la exposición. Pero espero que todos ustedes, chicos, el día miércoles tengan su material y puedan exponer. Así que los felicito, estoy muy contenta porque esa era la idea de aprovechar el tiempo disponible de la clase de hoy. Y espero que el día miércoles todos podamos, chicos, realizar nuestras exposiciones. Así que finalizamos la clase. Dígame. De nombre le puse Yad y de apodo le puse Invierno. Bien. Chicos, finalizamos la clase. Espero verlos el miércoles con todo esto listo. Recuerden que la idea no es leer, sino que aprendérselo y dárselo a conocer a sus compañeros. Mati, antes de finalizar, dígame. ¿Usted quiere decir algo? ¿Puedo mostrar mi dibujo? Dale, Mati. ¡Ay, que te quedó lindo! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia la habilidad de ustedes! Encima la Mati lo coloreó. ¡Qué linda! Mati, lo puedes recortar y lo pegas en tu cartulina. Te quedó súper. Maxi, te escucho. Yo lo voy a hacer en un... El dibujo lo voy a hacer en una hoja de blog pequeña para así pegarlo en la cartulina. No sé qué va a ser. Sí, súper. Como ustedes estimen conveniente. Chicos, los felicito. Felicito a los papás, a los apoderados que están ahí ayudándolos. Muy buen trabajo. Los vemos el día miércoles. Ya, un besito. Los quiero mucho, chicos. Cuídense. Chao, tías. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.